Lente Regional, noticias y opinión. En Florencia un saludo a todos los caqueteños, a todos los florencianos y sí, vinimos a apoyar las campañas de todos nuestros candidatos del Partido Verde en el departamento del Caquetá, en el municipio de Florencia estamos apoyando la candidatura de Camilo Muñoz al consejo con el número 15 y también nuestro candidato a la alcaldía, Luis, que creemos que es una opción alternativa que puede cambiarle la cara al municipio. ¿El partido Alianza Verde aspiran ustedes a que crezca más durante este proceso de elecciones regionales? Claro que sí, fíjense que nosotros en las elecciones pasadas el partido emitió alrededor de 3.200, 3.500 avales y en este proceso electoral de elecciones regionales el partido emitió alrededor de 10.600, 10.700 avales, entonces hubo una demanda mucho mayor de aspirantes por el partido y nosotros creemos que el partido se va a convertir en una opción importante de representación política a nivel nacional. ¿A nivel de Caquetá aspiran a ocupar cuántas curules en asamblea, consejos y a nivel de alcaldías? No, pues si fueran todas sería lo mejor, para nosotros todas, pero pues hay que participar, hay que respetar a los contrincantes políticos, hay que respetar el trabajo de los demás, nosotros lo que aspiramos es aumentar nuestra representatividad y poder pues estar representados en el mapa político del Caquetá. ¿En los últimos años Alianza Verde se ha convertido en una fuerza alternativa importante en el país? Claro que sí, por nuestra lucha contra la corrupción, por la transparencia, por tener representantes en el Congreso, en las alcaldías del país donde hemos estado, con papeles bastante preponderantes, bastante importantes y porque pues todos tratamos de dejar el nombre del partido muy en alto. ¿Por qué los caqueteños deben de votar por los candidatos de la Alianza Verde? Este es un departamento verde, primero que todo, nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente muy importante, segundo, el Caquetá tiene muchos problemas, el Caquetá tiene dificultades en desempleo, las cifras de desempleo aquí son de las más altas del país, tiene unas cifras de violencia bastante altas, de inseguridad ciudadana, de falta de estructuración vial, ahorita nada más está leyendo el segundo departamento con más feminicidios en el país es el Caquetá, el segundo departamento con más embarazos adolescentes en el país es el Caquetá, el 35% de las adolescentes son madres en el Caquetá y yo creo que uno, a ver, está la oportunidad de cambiar los rumbos, yo creo que los florencianos y los caqueteños pueden seguir el mismo camino y seguir como vienen, como siempre han estado o escoger lo diferente y lo diferente usualmente a los que nos ven diferentes es los que usualmente cambiamos las cosas, los que hacemos que el rumbo cambie y usualmente para mejor, entonces si quieren que las cosas cambien, si los caqueteños creen que la vida les ha mejorado en los últimos cuatro años, entonces no apoyen nuestras candidaturas, no apoyen la candidatura de Luis Antonio aquí a la alcaldía en Florencia por ejemplo y sigan como van, pero si creen que las cosas necesitan mejorar, pues que apoyen las candidaturas nuevas, las candidaturas alternativas que le ofrecen una opción distinta a lo que siempre han tenido. Senador Juan Luis Castro, Córdoba, gracias por atendernos en Lente Regional, de esta manera la Alianza Verde a nivel nacional brinda el respaldo a los candidatos a cargo por elección popular en el departamento del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal, una campaña de Cofema S.A.